me llama la atención este y la bolsita esta muchachas está pero sí bien práctica y me puse rápido un crop top unos leggings falta de acomodar esa de ponerle ganchosa esta de aquí hola muchachas qué tal cómo están bienvenidas nuevamente a un blog más mis preciosas el día de hoy muchachas que ando en la chacheada desde ya hace un ratito ahorita ya son las nueve y media ahorita ya son los nueve y media y a esta hora abren las tiendas aquí donde yo vivo como la tienda de home goods burlington marshall y este y michael si todas esas tiendas ustedes saben donde venden decoraciones entonces me di prisa a ponerme a lavar desde temprano miren por aquí ya tengo toda la ropa este doblada y de este otro lado también tengo ya un tiradero pero es que he estado acomodando las cosas he andado moviendo ahora sí que cosas de aquí para allá y de allá para acá así que por eso tengo mi tiradero pero ahorita me quiero ir a la tienda porque aparte de que me hacen falta ganchos quiero miren ir a ver qué hay de decoraciones porque ustedes ya saben que ya se acercan las decoraciones de primavera la decoración de easter de primavera y de easter y pues este mis hermosas o de pascua y pues si muchachas voy a ir a la tienda a ver qué encuentro miren llevo sudaderita le jeans tenis aquí tengo una cobija que este la ve y voy a guardar ahorita pero me voy a llevar esta mochilita de corazoncito y aquí le caben tantas cosas chicas no saben déjenme les doy la cara no saben qué cosas le cabe aquí a esta mochilita la verdad tengo como como tres días que la está utilizando y le caben tantas cosas y me gusta porque la asa miren la asa está está larga no está tan cortita pero si muchachas voy a voy a ir a la tienda así que vámonos a la tienda espero que te encuentres muy pero muy muy bien buenos días tardes noches y aquí vamos a comenzar a saber qué encontramos de decoraciones el día de hoy miren qué bonita sala está preciosísima encuesta mil setecientos noventa y nueve mil ochocientos muy bonita miren qué bonitas mesas está esta pero está está muy chiquita cuesta cien dólares pero está como muy chaparritas que quise decir como les dicen a estas sillas como periqueras no sé en esta 350 350 y están bien bonitas como para una terraza para el patio yo no tengo espacio así que para mí no miren aquí en el área de las plantas ya hay todos estos que luego sirven para decorar bien bonito ya nada más lo pones ahí esté en la mesita como en la mesita del café y se ven muy bonitos los ramilletes de flores estos cuestan 13 dólares y este otro este cuesta 17 y luego miren esto qué bonito los cuestan 15 dólares y qué bonito está la base y el color de las flores está hermoso no todo todos los que son como floreritos me llama la atención este pero no sé este cuesta 25 dólares y luego miren como el que tengo en el comedor además que este es color oro y este cuesta este cuesta 11 dólares está bonito también y luego ya estoy chiquito y luego están estos con rosita esos cuestan 13 dólares y saben bonitos aquí hay una pequeña panera pero no puedo ver qué cuesta esta no tiene precio pero está chiquito cita y estos los he mirado mucho ahorita últimamente este cuesta 30 dólares y ya he mirado varias piezas así como estas como más este más rústicas creo y miren aquí tienen como todo lo de easter en rosita me iba a llevar los platos el otro día de estos me habían hecho bien bonitos miren estos qué bonitos estos normalmente cuestan como 5 dólares a ver 6 dólares si 6 dólares cuestan estos cada uno pero están bien bonitos miren 8 dólares como para el azúcar y el café y esta tetelita cuesta 10 dólares miren los portazos miren los portazos miren los portazos están bien bonitos cuesta 6 dólares está bien pertenece miren los portazos están bien bonitos cuesta 6 dólares esa cuesta 17 dólares me gusta esto para la verdura 25 dólares y estas son como pedestales es de metal a ver que siempre cuesta llamó la atención hay unos más chiquitos como este pero no le alcanzó cuesta 30 dólares el grande pero se me hace bien bonito bien elegante quiero ver que cuesta este más chiquito bueno está este otro en blanco y este cuesta 10 dólares este cuesta 20 dólares pero miren está bien bonito están como estos platos también este es más como un color cobre que color oro igual cuesta 6 dólares miren ahí estos en oro también está bonito me llamó la atención este de acá este de allá atrás cuesta 30 dólares está bonito también este cuesta 20 dólares 13 dólares 13 dólares bueno ya salimos chicas ahí les grabé un poquitito nada más porque la verdad que había música y miren si encontré los ganchos ya se me habían terminado más que nada como para la ropa de Fauner y de mi hijo y ya se estaban llevando nuestros ganchos así que vine a comprarles unos ahorita y este vamos a otra tienda a ver que encontramos de decoración les voy a ser sincera de decoración no había nada 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 miren que pelo miren que pelo no saben lo enfadada que estoy ya de que este pelo me crezca tanto y miren que no me dure nada el color miren hasta donde traigo ya la raíz y me lo hice en diciembre para irnos a Disney y me hice el retoque del pelo no sé si se recuerden y miren no ha pasado ni miren o sea no 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 ya esto es mucho crecimiento y ya estoy desesperada con este color de pelo como ustedes no tienen idea ok vamos a pasar aquí a Michael's y no sé si ir a Rose la verdad es que casi no me gusta entrar ahí a Rose es que no sé como que esa tienda casi nunca tiene nada bueno la de aquí verdad no sé donde ustedes vivan que tal tengan de cosas ahí pero quiero unas flores y vamos a ver si las encuentro aquí ya salí de ahí de la tienda y ni crean no hay nada nada más encontré una flor es que el otro día vine y compré unas y nada más había tres y ahorita nada más me encontré una entonces específicamente este es el color que me gusta entonces vamos a ver qué encontramos aquí en Rose que me gusta que me gusta que me gusta Gracias por ver el video. 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 Yo que ya no quiero decorar en rosa y encuentro puras cosas así en rosa. Díganme cómo lo dejo. Miren, cuesta 14 dólares. Y está este otro en amarillo. Música. Pues no chicas, ya salimos de esa tienda y tampoco, tampoco encontré nada que me llame la atención. Sí hay cosas, ahí les mostré un poquito, pero hay música así que igual no les pude mostrar demasiado. Pero este, pero no, no hay nada que me llame la atención realmente. Creo que traigo una idea en mi cabeza y todo lo que veo es como que lo mismo y lo mismo. Y como que no es el concepto que quiero ahorita para mi casa, no sé realmente cómo es que se le llame, pero no es lo que estoy buscando ahorita. O sea, traigo en mi mente algo que quiero, pero sí hay bastantes cositas de conejitos y hay en color rosita, en color morado, pero realmente que es que eso lo que hay en la tienda son decoraciones que pues ya tengo. Entonces no quiero como que solo comprar algo por comprarlo, quiero como que realmente valga la pena la compra de lo que voy a hacer para que merezca el espacio en mi casa. Eso yo creo que eso es lo que pasa, pero yo creo que vamos a llegar a Burlington, pero la cámara ya se me está descargando, así que no me fijé cuando me salí. Voy a ir a Burlington y si encuentro algo la voy a prender, a ver si me da algunos minutitos, pero ya se está poniendo caliente, estamos a 51 y miren, ya me puse de volada roja de aquí de la piel, pero pues bueno, vamos a la tienda. Bueno chicas, ya salimos y aquí tampoco encontré nada de decoraciones, pero le encontré unos vestiditos a Tiny, ya me fui y me metí ahí en el área de los vestidos. Es que a ella le encantan los vestiditos y ahorita como ya va a comenzar pues el tiempo de calorcito y todo eso, pues me vine de una vez aproveché para ver algunos vestiditos y pues eso fue lo que le encontré. Pero ya se me hizo tarde para ir a comer ahora sí, a ver primero la tienda, anda ahí en la tienda, primero ando ahí en la tienda como que me van a hacer mis cosas. Y a ver, ya se me hizo tarde, según yo tenía como hasta las 12 para andar en la tienda, pues no chicas, ya son 12 y media, pero lo bueno que lo que voy a hacer de comer está súper rápido. Ya dejé ahorita la carne lista para cuando llegue, ya sea todo más rápido. Ahorita les digo que nada más le encontré unos vestiditos a Tiny y ya nos vamos, vamos tarde para hacer de comer. Lo bueno de todo es que ya dejé la carne lista para ahorita que llegue, pues ya sea más rápido, se me antojó hacer como un espagueti y pues eso es lo que voy a hacer. Y la bolsita de esta muchachas está pero súper súper práctica, ustedes no saben el montón, el montón de cosas que le cabe a esa bolsita. Es que está pasando gente y luego voltean y se me caen viendo así como que está loca con quien está hablando, con ustedes chicas, con ustedes. Y les digo que a esta bolsita le cabe un montón de cosas, la verdad que estoy súper encantada con ella porque le cabe el teléfono, no le caben las llaves, bueno y aún así tiene bastante espacio. Ahorita en la tienda hasta ustedes las traía ahí adentro, la cámara nada más le salía lo poquito lo que es el tripod, el palito, el selfie stick o como se le dice chicas. Bueno, el puro palito era lo que traía ahí de fuera, traía el palito de fuera. Y este, pero está muy muy práctica y la verdad que están bien económicas. Valen, valen la pena, sí, sí puedo decir que ya valen la pena, ya las he usado algunos días y miren siguen igual de bonitas, no se deforman, no nada. Y la verdad que sí, el material está bueno para el precio, es un material pues bueno. Y ahora sí, vámonos a la casa porque vamos a ir a hacer de comer, ignoren este pelo que miren. Miren nada más cómo traigo de pelo este. Ya ahorita en la casa a ver si les platico qué onda con mi pelo, pero como les digo ya ando súper desesperada. Para nada me gusta que se vea esta parte negra cuando ando con el pelo claro, me desespera bastante. Y pues no puedo retocarlo hasta que tenga mínimo dedo y medio de raíz para que no se me vaya a trozar. Eso más o menos viene siendo como mes y medio, entonces yo casi siempre, cada mes y medio lo estoy retocando. No me gusta dejar más tiempo la raíz porque la verdad sí se ve feo y hay que ser honestas. Sí se ve feo cuando uno ya trae cierta cantidad del pelo. Por eso es por la razón, por eso es por la razón que casi yo siempre cuando alguien viene y me dice que se quiere pintar el pelo así de claro, sí les pregunto qué tanta disponibilidad tienen para estarlo retocando porque puede haber otros colores que les queden más a... Ustedes saben, uno es mamá, uno a veces son mamás solteras o igual a veces no tienen como el misma, pues la misma entrada de dinero, ¿verdad? Para estárselo retocando tan seguido. Entonces a mí me gusta hablar todo eso con mis clientas porque sinceramente no me gusta que se les vea el pelo así porque se ve feo. Se ve descuidado. Entonces no es que el color este se ponga feo o que el pelo esté ya nada más porque no esté maltratado, no se vea fea esa raíz. Se ve fea, chicas. Entonces a mí en lo personal no me gusta. Y como ustedes pueden ver aquí ya se ve bastante el crecimiento de mi pelo pero apenas me alcanza a hacer el retoque que ahorita yo me lo hice en diciembre, entonces enero y ahorita febrero ya sería el mes y medio en el que ya se debe de retocar. Yo les digo de mucho dos meses para estar retocando las raíces porque una cosa es estar cambiando el color de aquí abajo y otra estar retocando la raíz. Pero sí, ya me extendí. Ya nada más comienzo a hablar del pelo y ya se me olvida. Pero sí, chicas, no me gusta como se me ve el pelo aquí. No me gusta que se vea el pelo descuidado. Y yo tengo mi pelo muy, muy dañado porque yo me le echo. Ustedes no saben qué montón de cosas yo le hago a mi pelo. Ustedes me ven todo el tiempo así, pero no todo el tiempo ando así. Lo pinto, se lo saco, lo vuelvo a acomodar. Así que sí, ya mejor me voy porque se me va a hacer tarde para hacer de comer. Y como quiera el pelo ahorita así me lo voy a dejar. Pero vámonos mis bellas. Ya llegué, ya estoy aquí y vamos a hacer de comer, no es cierto. Ya puse a hervir ahorita poquita agua y le puse un ajo. Le voy a poner un pedacito de cebollita. Ya está hirviendo el agua y ahí le voy a agregar este, mi, ¿cómo se llama? Es la pasta del espagueti. La pasta para el espagueti. Voy a hacer una bolsita de espagueti. Y miren, ya tengo el agua aquí hirviendo. Ya le voy a agregar el espagueti. Ahí está. Quizás sea poquito una bolsita. Oh, pero ahí tengo frijolito. Y le voy a poner una cucharadita de sal. Y le voy a poner perejil también. El perejil que yo tengo está seco. Y también le voy a poner una cucharadita. Este, ahí le voy a poner a cocer los jitomates de una vez. Y este, bueno, mientras eso está, voy a lavar esos trastes. Ay no, me tengo que meter a bañar. Ando lavando también. Por eso escuchan como ruido es porque ando lavando. Ando terminando de lavar. Por allá la sala está limpia. Entre lo que cabe, ¿verdad? No hay tiradero. Voy a dejar a cocer el espagueti. Y creo que me voy a ir a bañar primero. Porque ya van a ser las dos. Y los trastes ya los voy a hacer cuando venga. Aquí tengo las cosas de las uñas. Y miren, miren, les quería mostrar. Que ahorita quité las rosas. Porque miren, ya se secaron. Ya se secaron. Pero vean qué color tan bonito. Agarraron como un lilita. Bien bonito. Ahí no se quiere enfocar. Miren qué bonitas se ven. El color, qué bonito. Hermoso. Y pues me dio pena tirarlas. Así que las voy a guardar. Y esta vela, miren, ya me la terminé. Bien, ya me la terminé. Necesito, ya me la terminé. Necesito comprar unas mechitas para ponerle. Porque esta vela huele tan delicioso. Me encantó el olor de estas velas. La verdad que huelen hermosísimo. Y pues miren, está limpio. Nada más los trastes que tengo sucios. Allá tengo otra vela. ¿Y qué creen que me di cuenta ahorita? Que ya se les cayó un tornillo. ¿Cómo ven que ya se les cayó un tornillo otra vez? No sé. Ahorita abrí la cámara y me di cuenta que ya no tenían un tornillo. Bueno, voy a bañar. Ok, chicas. Ya terminé de bañarme. Pero, este, quería mostrarles. Ya terminé de bañarme. Y miren, ya quedó el... Este, ¿cómo se llama? La pasta para el espagueti. Miren, ya está súper suavecita. Y aquí cocí los jitomates. Por si se preguntaban que por qué estaban ahí. Entonces, aquí tengo la cazuelita. Aquí yo pienso que lo voy a hacer. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen que ya se me hizo tarde? Y tengo que ir a recoger a mi hijo a la escuela. Ay. Entonces, voy a apagar estas velitas. Ok. Vámonos. Y aquí dejo eso. Esta es mi bolsita. Me puse rápido, este, esta blusita. Déjenlas. Bien, me puse rápido un crop top, unos leggings y este suetercito. Y así, rapidito. Ya estamos aquí en la espera, en la espera de, este, pues de Joshua. Y está caliente. Está caliente, muchachas. Está a 63. Por eso es que ya nada más me puse una playerita y un suetercito. Que como quiera yo estoy, soy friolenta, la verdad. Y, este, estoy contestándoles ahorita en Instagram. Este, algunas de ustedes me han, como, que apenas comenzaron a seguirme. Y le han dado varios likes a las fotos. Entonces, las estoy compartiendo en mis historias. Y hay algunas que tienen canal de, aquí en YouTube, también de vlogs. Y por ahí las estoy etiquetando también. Ya me traen de cabeza otra vez. No puedo creer que tiramos otra vez un tornillo. Y si recuerdan cuánto tardó la otra vez en llegar. Creo que el paquetito traía dos. Así que, no me acuerdo dónde, lo dejé. Pero lo voy a buscar. Y, ay, traigo el antojo del espagueti. Mmm, pero bastante. Lo bueno es que ya ahorita, ya casi quedó todo lo de la comida lista. Ya tengo salsa. Que ayer hice una salsita. Y, este, y pues ya vieron el espagueti. Ya nada más de ponerle la crema y el jitomatito. Y, pues, las, creo que saqué unas, ¿cómo se llaman? Unas costillitas. Pero ya están, este, adobadas. Así que, ya nada más de ponerlas en la lumbre y para comer. Pero, sí, mis hermosas, el día de hoy hemos andado corriendo. Creo que no les grabé desde la mañana. Pero yo ya la mañana he sentido que he andado corriendo. Por eso ya necesitaba meterme a refrescar. Porque ya, ya lo necesitaba. Aunque no me lavé el pelo, mi pelito está limpio. Pero, miren, no me gusta cómo se ve esto negro aquí. Ay, no. Yo no sé cómo me crece el pelo tan rápido. Pero, pero sí, hermosas, ya viene por ahí mi Joshua. Así que, nos vemos en la casa. Tengo un regalito para ti. Espérate, te puedes sentar allá si quieres. Me voy a sentar aquí. No, porque se te va a caer. Ponte allá. Ok. Ok, ¿lista? Sí. Una, dos y tres. No te puse una bolsa, ok? Pero. Sí. Lo puedes abrir. Un vestido. Con una que está muy preciosa. ¿Se le dio un sapito? Ajá. ¿Sabes qué? Estos dos zapatos van muy buenos con esto. Espera, espera, pero está más. ¿Y otra? Ajá. Pero voy a hacer un macho. A ver, yo te ayudo porque se va a romper. Ok. Ahí está, ten. Tiene un jewels. Ajá. ¿Esta? ¿Sí te gustó o no? Ajá. No, me gustó mucho. Estos van buenos con esta. Ajá. Pero no sé cuáles te van a quedar los zapatos. No me acordaba de qué número eres. Pero, pero, quiero que ve. Creo que es este y el otro le va a quedar grande. Pero como quiera, me gustaron mucho estos. Creo que es, mírate esos porque esos son los que creo que te quedan. Ajá. Y miren estos, qué bonitos. Mamá, a veces estaban en tu sala y se los ibas a comprar. Sí, es que estos se parecen a los míos, por eso te los compré. Se me hicieron bien bonitos. Pero creo que estos le quedan grandes. Aquellos te quedaron bien, ¿verdad? Sí. Y estos, como quiera, no los quise dejar porque para tiempo de calor yo creo que apenas le van a quedar. Pero miren qué bonitos. Mamá, y a mí puedo poner los zapatos porque ya se van a hacer muy caluros. Ajá, míratelo. ¿En aquí? Ajá, miren, casi sí le quedan. Casi. Poquito, poquito grandes. Espera. ¿Qué tal eso? Ajá. ¿Y ahora? Uh, están muy buenos. ¿Sí? ¿Esos no te lastiman? No. Ay, que miren cómo iba, a fuerzas quiere llevar vestido y estaba haciendo frío. Entonces ahí va, vestido con botas. Y tiene los zapatitos que son como estos, pero es que estaba bien frío en la mañana. Pero los que ella tiene son negros, entonces estos me gustaron porque miren, se ven bonito con estos vestiditos. Y bien baratos, miren, miren, 12 dólares, está barato. Y se me hicieron bien bonitos los vestiditos. Mira. Mamá, estos, estos zapatos me van a ser muy buenos para cuando está Halloween y me van a ser un ángel. Ajá. A ver, miren. ¿Sí te gustaron? Sí. ¿Sí brincan esos zapatitos? Sí. Ay, guau, cómo brincan. Y este blanco, porque es que ella tiene uno que le gusta mucho, este, pero ya apenas le queda ese otro blanco. Así que le hallé este otro, nada más que este tenía cintita y el que ella tiene es todo completamente blanco. Mamá, ¿crees que voy a poner una como aruguita? ¿Cuál crees? ¿Cuál te gusta más? A ver. ¿Y esta para, esta para Easter? ¿Esta para Easter? Sí, esta para Easter y esta para para... No, ya te los puedes poner, ya, ya te los puedes poner. Estas, espera, déjame ver. ¿Eso está bonito? Sí, te queda muy bien. Pero solamente que esos zapatos van sin, van sin media sed. Y estos zapatos los voy a poner con esta. Ajá, están bonitos los zapatitos, me gusta mucho cómo brilla esto de aquí. Estaba en rojo y en blanco. Y en mini moussou. Ok, lleva eso a tu cuarto y acomódalo. Ya voy a... Ya voy a terminar de hacer de comer. Ya voy a terminar de hacer de comer. Ok, aquí ya le puse el jitomate. Y le voy a poner, este, una cucharadita de perejil. Media cucharadita así de sal. Y le voy a poner crema. Yo tengo de esta crema, así que de esta le voy a poner. Ok. Y ahora sí voy a licuar esto. Le puse el pedacito de ajo que tenía, este, con el que cocí la... Con el que cocí el espagueti. Y le voy a poner mantequilla aquí a la cazuelita. Como unas... Como una cucharita. Unas dos cucharitas de esto. Ya le voy a agregar poquito perejil aquí también. A la mantequilla. Bien poquito. Y ya le voy a poner el jitomate y la crema. Y ya le voy a poner el jitomate. Y nada. Y ya quedó el espagueti. Y miren que, que rico se ve. Se ve súper delicioso. Y aquí ya estoy poniendo unas cosquillitas de puerco que ya están marinadas. Miren así. Así se ven ya. Ahorita las tengo listas. Y aquí ya tengo mi sopercito porque las voy a... ¡Ay! Las voy a guardar aquí. Una vez que ya estén listas. Y me gusta ponerles una servilletita o servizualla. Para que le absorba la grasita que tire. Y estos toppers me gustan bastante. Porque soportan el calor y lo mantienen así calientito por más tiempo. Así que por eso me gustan estos. Estos los compré en Target. En esta ollita voy a poner a coser una jamaica. Que se me antojó ahorita. Una agüita de jamaica. Y entonces voy a poner a coser poquita jamaica. ¡Ay! Una tacita más o menos le voy a poner. Ya terminé. Miren, esta es la grasita que ya soltó la carne. Pero quería mostrarles cómo no se le pega la... Aunque esté bien quemado, no se le quema... No se le pega lo quemado a la cazuela. Si le tallas ahí despacito se le cae. Puse aquí. Jamaica también ya estuvo, miren. Rapidito. Ahorita voy a hacer el agüita. Miren, ya le serví a Tiny. Y ahí ya le corto la carne así en pedacitos. Para que no le cueste trabajo partirla. Y le puse muy poquito espagueti. Pero bueno, ¿qué le gusta el espagueti? Espera. Primero que quieras apagar el espagueti. Real nomás, ¿verdad? Real te gustó o no. Ajá. Aquí miren, está la salsita que les digo que hice ayer. Que ya estaba lista. Y con unos aguacatitos. Ahorita ya le serví a Joshua que se va a sentar junto con Tiny. ¡Qué hermosísimo! ¡Comes! Miren muchachas, ya voy a comer. Y así me quedó el agüita de Jamaica. Y así quedó la carnita. Y el... La carnita, el espagueti y con el aguacatito. Y por acá tengo unas tortillitas. Y la salsita. Ahora sí ya no voy a esperar a Aomer para comer. Porque yo voy a trabajar ahorita en un ratito más. Y él va a ir a recoger a Amberly. Que Amberly está saliendo tarde de la escuela. Así que voy a comer y nos vemos más al ratito. Ya llegué de trabajar. Miren, los globos todavía. Aquí andan los globos todavía. Del día que les hice... ¡Ay! Mucha luz. Del día que les hice el video de Shein. Todavía aquí andan los globos. Miren. Se los di a Tiny para que jugara con ellos. Pero luego viene y me los trae para acá. Ya termina de trabajar. Ya es tarde. Ya son las 8 de la noche. Y ya llegó a Aomer de trabajar. Ya cenaron. Y yo voy a terminar de acomodar la ropa. Porque la tengo aquí en la cama. Miren. Y tengo esta que me falta de doblar. Es blanca. Pero me falta de acomodar esa. De ponerle ganchosa a esta de aquí. Pero ahorita lo voy a hacer. Rapidín. Porque ya no quiero tener ropa sucia para mañana. Pero este... Sí. Ya terminé de trabajar. Aún el día cenó. Y este... Voy a acomodar la ropa que me falta de doblar. Y me voy a arreglar las uñas. Porque miren, chaco. Miren ya como las traigo. Yo las traigo todas feas. Y esto es tinte. De ahorita que estaba trabajando. Y no sé. Quizás me pinte el pelo. Todavía no estoy segura. Pero hasta aquí les voy a dejar el vlog el día de hoy. Espero que hayan tenido un día maravilloso. Que pasen una bonita noche. Nos vemos hasta un próximo vlog. Adiós.